Tu perfuma como fumas tu grande boca Sé que eres mentiroso pero no me importa Chicle y colombar a todo y dame más Tu boca, tu pelo Si tienes la mañana no te voy a llamar Porque soy independiente, tengo propio lugar Aunque me gustes yo te amo porque soy especial Tu boca, tu pelo Si tienes seda ahora yo te daré de sombra Tus pisos, te vuelves No me importa, es físico No me importa, es físico Y ya, y ya, y ya, y ya Pero te quiero ahora mismo